Hola amigos, bienvenidos. El mantenimiento de tu secadora es muy importante para obtener los mejores resultados de secado. La mayoría de las averías están relacionadas con este hecho y están causadas por el deterioro del filtro de pelusas, dispositivo indispensable para el correcto funcionamiento de tu secadora. Me llamo Esteban Picon Álvarez y vamos a hablar de electrodomésticos. El filtro de pelusas es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento de tu secadora. Este se encarga de filtrar el aire procedente del tambor y retornarlo al circuito de calentamiento libre de pelusas y fibras textiles. Pero después de muchas horas de filtración se saturan internamente y aunque no haya residuos visibles obstaculizan el paso del aire provocando en tu secadora problemas de secado. Hoy te enseñaré cómo detectar si el filtro de tu secadora está en buenas condiciones o necesitas sustituirlo. Presta atención a esta prueba. Vierte unas gotas de agua encima del material filtrante. Si este deja pasar el agua con fluidez tu filtro está en perfectas condiciones. Haz la prueba en varias partes del filtro para asegurarte que el filtrado es bueno en su totalidad. Si por lo contrario este opone una resistencia elevado al paso del agua deberás sustituir el filtro para evitar averías y mal funcionamiento en tu secadora. Bien amigos esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estos consejos hayan sido de vuestro interés. Suscríbete y marca tu like para poder seguir con nuestra labor informativa. Os espero muy pronto aquí en nuestro canal como siempre para estar bien informados sobre aspectos técnicos relacionados con el mundo de los electrodomésticos. Gracias y hasta pronto.